No hay más luna, que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, ese grande amor que me has hecho ¿Cómo dice? Latido a latido, te siento tu amigo, yo quiero ser más de tu amigo Gracias por ver el video No, gracias a ti para invitarme. Ahora vamos a hacer alguna... No sé, alguna canción... Cuarteto! 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 Voy a hacer una cuarteto! La única que hacer! La única! La única! Vos tenés que cantar lo que te sentís segura! Obvio! Vamos a hacer esta! Dice! Es mi situación! Una desolación! Seguro muy lamento! Lamento boliviano! Que un día empezó! Y no va a terminar! Ya nadie hace daño! Dice! Y yo estoy aquí! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Y mi corazón inocente Siempre brillará Y yo te amaré ¡Vamos! Te amaré por siempre Y en la noche peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar ¡Yeah! ¡Vamos, cabrón! Y yo estoy aquí! ¡Vamos, cabrón! Y ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón libertad siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a abrazar Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones, pasando la muralla que hacen realidad Y ya estoy mirando como aquellas viejas ilusiones, pasando la muralla que hacen realidad Todo lo que amaré, de lo que amaré Estoy mirando como esas heridas se cerraron y como se desarma un nuevo corazón Pero con el amor, amor, amor de ayer Pero con el amor, amor, amor de ayer Y desaparecer, desaparecer Y ya estoy mirando como esas heridas Y ya estoy mirando como esas heridas Y ya estoy mirando como esas heridas ¡Bravo! 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 ¡Otra! 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 ¡Rapaga no hay! ¡Rapaga hay! ¡Vamos con una rapaga! ¡Arroperis ¡N� reparador! ¡Ay! ¡ dogoder! ¡ Vamos a ver que tenéis un clásico. ¡Quieres! ¡Hagamos! ¡Palmas! ¡Apagar! No vuelvo a más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! No vuelvas más, nunca más No tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! No vuelvas más aquí ¡Nunca más! ¡Clamar! ¡A mi Jason! ¡Mentirosa! 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 Ni te burlabas de mi gran amor Mentías, no te creía Me dejó estar de lo que Con tus mentiras Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más de aquí Nunca más ¡A dónde? ¡A mis brazos! Mentías cuando me decías Que tú eras solo para mí Mentías cuando me decías Que sin amor no eras feliz Mentías porque te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías porque yo te creía Me dejó estar de corazón Con tus mentiras ¡A mis brazos! ¡Mua paz! ¡Mua paz! ¡A ver lo hacemos mí müssen! y con grifes vamos por una que nada quiere oye me ha dicho que la soledad se esconde tras los ojos y que tus luces atoras sentimientos que respiras tienes que comprender que no puse tu miedo donde están guardados y que no podré quitártelo que al hacerlo me desgarra no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trate suavemente suavemente te conformes de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta constancia y esta constancia que está el duelo y tú es más bien algo enfermo no quiero soñar mil veces mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente quiero que me trate suavemente suavemente yo quiero que me trate yo quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente quiero que me trate suavemente quiero que me trate suavemente quiero que me trate suavemente 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 Muchas gracias Estaba tomando bien Tengo gracias a ti a la mesa Tengo alguno Cuarteto obrero Si tuviera cuarteto a casa Cuarteto obrero Y va a quedar rebetando a poco A ver si tengo algún rock and roll Uno de yayo Doble vida no tenés Después lo hago Le mando agua Hay una para cortarse las venas Y corta venas Hace un anino bravo un chapo Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis caminos Y me iré lejos de aquí Y me iré lejos de aquí Como una luz Las venas Las venas pesan en el corazón Más allá Del mar habrá un lugar Donde estoy Cada mañana Grinche más Y me iré lejos de aquí Y me iré lejos de aquí Mi amor Y me iré lejos de aquí Y me iré lejos de aquí Y me iré lejos de aquí Al final un beso y un amor Te quiero una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje para tan algo grande Las penas pesan en el corazón Más allá del mar a me unirán Donde el sol cada mañana grite más Por cada destino la tierra que camina Lo que nos he querido siempre queda atrás Un aplauso A ver A ver Dale, dale Jod las pistas ya Vamos a hacer esta, vamos a hacer la camina si esto ya fue No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te abro creo que oír tu voz Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Hay veces que ya no sé Y quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un infierno Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor La, 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 la Ahora mañana una de Rafael Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Je, qué? Bien Esta es mi mujer Yavana Hola, que tal No, esa es la tapa nomás. Esa es la tapa nomás. Esa es la mujer y vale. Sí, pero vamos a comer. Sí, pero... La primera joda que arranca a re. Empezamos con la joda para... Acá vino para bailar. Mirá la taja de la diosa, mi nuera. ¿Qué es culo? ¿Qué es culo? ¿Qué es culo trabado? ¿Qué es culo trabado? ¿Qué le levanté contigo? ¿Qué le vamos? ¿Qué le vamos? Leo Mattioli. Leo Mattioli, dale. Leo Mattioli. Pues bailemos, ¿cómo baila? Dale, dale. Que baile ese quien también, loco. Que baile el pato, que baile el pato. El amor no me ignores. Grave, yo no tengo batería. ¿Y tu celu? Sí, ¿tu celu? Ahí lo puse a cargar. Dan, dale. Bien, dale. fame, ya cál Urán. Así que darle. Como bien, tú ll elegantas, soy guén, el mar. Me cerca con tu libres, Sus derechos con el amor, y me viste como a un rival. tus sueños respeté y siempre te acudabas yo nunca te obligué a nada, a nada yo decidí que eres culpable háblame o deja que te hable amor, amor, amor amor, amor, amor júlame y condename créeme y sálvame amor, amor pero también se lo podría creer de mi palma, un salto una rachita que se le dio esta colita, esta colita que me enloqueció yo me enamoré esa chica me enamoré yo me enamoré esa chica me enamoré yo me enamoré Me fui pa' el baile y me borracé, me iré a una chica y me enamoré Y era tan bella, era tan bella, la quería comer Terminé mi palda, usaba un to' y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 Yo me enamoré de esa chica Muchísimas gracias ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Me explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es pero tú Que dejaste en mi verdad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fuma sin parar Me imagino esa charla Que me oloran de entablar Ya no sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que hasta sé me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te conoce la mitad De lo que te ama es pero tú Que dejaste en mi verdad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Te mueres por regresar Te mueres por regresar Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Ella ya me olvidó Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al gozo Y junto al barra piedra Yo Me he hecho las extrañas Y soy el amor Soy el amor Soy el hijo Que nos rodeó A la playa Ella 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 ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella se hace mi voz De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella se hace mi voz Ella, ella se hace mi voz Ella, ella se hace mi voz Vamos con esto Así, como una hoja reseca Por el viento Así, como se marcha la noche con el día Así, como se aleja un velero hacia el damal Así, como se escapa el agua entre los dedos Así, como se hace mi voz Así, como se hace mi voz Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber, quiero saber Y que después Así, como se hace mi voz Y que después abandone Así, así Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber Quiero saber Y que después Y que después abandone Y que después abandone Así, así Y que después abandone Y que después abandone Vamos con la espuma Vamos con la espuma Para terminarla Vamos a lanzar esta, primero ¿Cómo va a terminarla? La estrada Vamos con esta Vamos con esta Escúchame, tenemos que conversar Yo mi situación, no la aguanto más Y yo tu opinión, no quiero preguntar Cuando estoy a sola, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me descubrió Tu peruca mal, la pude dejar Esta situación, no da para más Hoy doble día, querido amigo Dame un consejo, las dos me brindan Todo su afecto, no tiene ni razón Debo perderla, quiero mi vida Escúchame, tenemos que conversar Yo mi situación, no la aguanto más Y yo tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a sola, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me descubrió Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no da para más Ahora los dos juntos Hoy doble día, como es que... Mis dos mujeres, estoy con una De enseñar a otra Vivo corriendo, sobreexaltado Querido amigo No quiero unirlas, te voy a perderlas Pero mi vida creo que es un infierno Bueno gente, por hoy lo voy a dejar ya Muchas gracias por todo, muchas gracias por nuestro texto Muchas gracias por el retenimiento, por el afecto Y por haberme escuchado y haber bailado conmigo Voy a cantar a la capela Un pedacito de cantar Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz de día Está tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella pierna se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Luego y veo en mi pierna Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mi sueño Transforma hoy mi vida Haz un milagro Y en esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucitame Resucitame Adiós 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 Si tuviéramos para cantar No quiero Adiós Están muertos Acento de billetes Acento de billetes de mil De mil pesos De 500 pesos menos Y hacer una última cumbia Una última cumbia La última cumbia, chico Dale Tres por los zapatos A ver, ¿qué tal puede hacer? A ver, me encantará, ¿eh? Va a acostar, boli, para llevarlo a la tela Quizá de manejar Claude Claude, yo por Claude me vuelvo en pedo ¡Pero! Si pedo, ¿para qué? ¡Pero! Vamos a hacer de vuelta La de Amara Azul Que la bailaron toda y le re gusta ¿Lo repetimos? ¿Quieres cantar esta vuelta? Sí, sí Vamos a ver La de Amara Azul Tengo dos temas Pero yo quiero cantar Vamos a ver A ver A ver Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Para el baile de Amara Azul Y era una chica Y era tan bella Y era tan bella La quería comer De mini paleta Usaba un top Y una calzita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¿Cómo dice? Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica De esa chica Muchas gracias A ver A ver a todas las chicas Del Defensores de Géraldine Presentes en el cumple de Ana A ver Entre todos Vamos a hacer El Feliz Puseño Que los busca Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla A miña Que los cumpla Feliz Estamos en vivo Está mirando a tu mamá Está mirando a tu mamá Fíjate por si El Sino está viéndolo ¿Cómo? El Sino está viéndolo Sí Sí